El vínculo que me unió a Barcelona fue básicamente en el plano profesional, donde en el año 2006 Hachison me trasladó desde la operación de Buenos Aires a Barcelona. Bueno, Barcelona es un salto en mi carrera, ya que el desarrollar una terminal con tanta tecnología única en el Mediterráneo fue un reto y ha sido uno de los éxitos más importantes en mi carrera. Hoy por hoy la mezcla de tráfico ha cambiado, ha crecido la exportación, con lo cual hoy por hoy Barcelona también opera con muchos otros países que antes no eran parte del portfolio. Mi oficina está enfrente del mar y eso me ayuda a veces para parar la pelota y pensar. Barcelona es una ciudad yo considero completa, es única en el mundo para mí. Yo he viajado bastante y es muy difícil encontrar una ciudad con esta oferta cultural, con el clima, con la oferta gastronómica, encontrar aquí la calidad de gente y de profesionales. Barcelona, con esta combinación entre vanguardia, tradición y sofisticación, es un lugar ideal para la innovación y la creatividad. A mí me inspira un lugar, como dije, único, una combinación de factores que no se dan en otro lugar del mundo.